Una cámara oculta en un vestuario de mujeres policías en Estados Unidos se convirtió en la causa de una demanda contra los jefes de la comisaría, pese a haber servido para descubrir a una ladrona dentro del departamento. La demanda fue interpuesta esta semana por una ex policía y otras dos agentes todavía en activo en Battle Creek, en el estado de Michigan, denunciando la violación del derecho a la intimidad protegido por la cuarta enmienda, informan medios locales. Según la demanda, la inspectora María Alonso, de la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Battle Creek, fue informada de casos de robo en el vestuario de mujeres de esa comisaría. Con el consentimiento de sus superiores, Alonso instaló una cámara de vigilancia en el cuarto en enero pasado y utilizó la grabación como prueba contra Lauria Gillespie, captada registrando los casilleros de sus colegas. El video también captó el pecho desnudo de Gillespie cuando estaba cambiándose. Este episodio también fue mostrado a los investigadores, entre ellos algunos hombres. Al cabo de dos meses Gillespie fue despedida. Sin embargo, ahora junto con otras dos policías, Gillespie contrató a un letrado que argumenta que la cámara había sido instalada de manera ilegal por no haber sido avisado ningún órgano judicial.